y miren familia coleccionista están moviendo todo pero miren tiradero que hace la gente bueno no sé si es la gente quien es pero miren otro gasercito de la caja G ya está bien dañada la tarjeta miren este déjame checo por acá yo te voy a ver porque tienen un despapá y aquí familia si miren ya pusieron miren este este charlie está bien chulo y ya no hay nada chido ya no lo va a meter mano porque se llevaron todo lo chido pero déjeme ver por acá aguanté miren están haciendo un despapá y aquí en la guanma a ver qué sale cuéntenme y ya familia y miren lo que nos encontramos gracias compa memo me avisó que aquí andaban estas mire mire estas chuladotas de troca señores son las es la este y en sierra están bien chidas estas camionetas señores también perronzotas y mire ahorita le vamos a sacar la otra por acá que es más las voy a sacar las dos y mire ya el compa memo ya se llevó lo que se tenía que llevar ya nomás me dejó aquí estas mire thank you compa memo yo te las voy a ir a pagar no me las voy a llevar todas porque estas si ya cuestan un billete familia pero están bien chidas mire chuladas señores chuladas estas dos son las meras perronas bueno las que a mí me latieron estas dos pero pues voy a ver las otras también a ver qué cómo está mire no es que si están bien chidas están muy bonitas estas camionetas para los amantes de las trocas mire ahí está miren esta tiene ahí sus este su galoncito de gasolina tiene no sé su galoncito a sus herramientas y cosillas y es que estas si están ya tienen un billete un precio esta también está chida de flamas y déjenme ver no sé si así ya se las enseñe no y déjenme ver qué más este qué más hay por acá qué más tiene esta caga aguantan no quería salir la troca miren esta saben que ir en esta trae una palita señores no manches esta si me la voy a llevar esta trae una palita está muy bonita muy bonita muy bonita yo creo que nos andamos llevando ay no sé señores que están bien chulas todas estas esta de flamas es que yo no soy muy amante de las flamas banda no sé si me la voy a ver ahorita me la voy a pensar a ver si me la llevo pero ya estas si las voy a dejar para alguien más a ver quién es el próximo que viene aquí se las lleva todas nomás le voy a sacar su su respectiva foto para la miniatura y pues ahí esta familia miren chulada de carro señores chuladota nos acabamos de rayar nos dio el pitazo el compa memo y nos venimos de volada corriendo porque estas son muy cotizadas y a mí me gustan a mí me gustan yo de por ciento andaba buscando estas estas dos esta y esta pero ya viéndolas aquí pues ya uno ya ya cuando las tienes enfrente ya es otra onda ya dices ay no pues si me la tienen las otras entonces pues déjenme les saco foto para la miniatura y pues vámonos al siguiente tiendón familia y aparte que ya nos vamos a ir a chambear miren chuladas señores chuladota de piezas pues ahí esta familia echenle ganas a las casachas busquen amigos coleccionistas para que se echen la mano porque estas luego están en la reventa hasta en 20 dólares cada pieza entonces pues si no nos ayudamos nosotros nadie más nos va a ayudar pues cuídense mucho familia y pues vámonos fuga disco otro tempo miren familia estamos en una tarde y vea esta es la caja donde vienen las chevys silverados red edition y los honditas este es el único que nos están llevando porque le hacen el feo no sean gachos y saben a cuánto están revendiendo los los hondas y las chevys entre 30 entre 20 y 30 dólares ya se las llevaron ni modo soy no nos tocó pero miren está lleno de caja g esta es la caja g eso sí ya se llevaron los este los café los que vienen en este los volkswagen café ya se los llevaron pero miren les voy a mostrar lo que hay aquí ahorita actualmente aquí está el porch este el otro está muy chido la neta muy muy chido ay miren por cierto ya me encontré el pack que andaban buscando de aquí de aquí yo pienso que los mejores son estos tres miren y pues ya saben el dayton aquí es lo que yo colecciono y déjenme les muestro de aquí nomás me voy a llevar el puro 5 pack pero nomás les voy a enseñar lo que hay aquí rapidito mucha banda apenas viene llegando al canal miren este se llama Lucio Air que es un carro eléctrico miren yo no me gusta mucho lo que son los carros eléctricos pero pues más o menos miren ahí hay un bocho verde aquí los bochos los dejan no se los llevan miren acá está este otro el 55 Chevy muy buena pieza para coleccionar la vez pasada no ah saben que se llevaron ya también los Knight Riders de aquí ya se llevaron los Knight Riders se llevaron las Chevys los Hondas los Knight Riders y los el Volkswagen Café es lo más este acaparado de esta caja esta también está muy bonita en su color guinda o vino no sé cómo le quieran llamar está muy muy chida esa pieza miren este Mazda yo sí me lo llevé sí me gustó tengo gustos raros yo sé de hecho mucha gente me regaña porque por los gustos que tengo pero bueno pues cada quien miren este también está chido está bien no me gustó mucho pero sí está bien miren ahí creo que tiene ese error no debería de estar así la parrilla debería de estar así como está en el blister pero bueno y pues ahí está banda miren aquí está casi todo nomás faltan esos cuatro casi este Porsche está con todo este también me lo voy a llevar la vez pasada no me lo llevé pero sí sí está bonito la neta y Lotus ni se diga este está bien padre ese sí se los recomiendo miren está detallado bien detallado de hecho llévenselo si lo encuentran está muy bien hecho y miren ay saben que también viene en esta caja los Honda Civic y también ya no están los Honda Civic ya se los llevaron todos aquí el primero que llegas es el que se lleva el botín la neta tú llegas primero te llevas el botín nada de que que acaparador no no eso eso es para la gente que no no he entendido que así es aquí miren ahí está y está llenecito banda llenecito de la caja G y la neta si hay muy buenas piezas cosas que yo ya no ya no me voy a llevar lo que voy a llevar va a ser este porchecito y me voy a llevar mi 5 pack que andaba buscando miren ahí está les digo que si salen nomás que hay que este hay que buscarle ahí voy a dejar todo eso ya nos ganaron los Red Edition pero pues ya saldrán ya saldrán eso es los Monster Truck los Monster Truck como que ya me están llamando la atención eh y ya no hay nada más familia eso es todo eso es todo me voy a dar una vueltecita porque luego la gente lo que hace es de que esconde las piezas para los que realmente andan buscando y luego he encontrado piezas en otro lado donde no es y me voy a ir a buscar allá a ver si no me gana por ahí miren ahí están los de Mario según que esta llegó a alcanzar los 100 dólares y este yo lo veo cada que llevo a las tiendas y no se lo llevo pues somos de su familia salió la chida casería exitosa miren uy se me cayó mi poche y ahí está no nos llevamos los Red Edition pero nos llevamos los 35 fuga Tempor vámonos miren familia coleccionista ando en una W y miren esta serie de Batman es nueva bueno o sea literalmente nueva yo no la había mirado consta de 5 piezas la serie y miren y trae este como se le llama esta pieza yo sé que es un Batimovil pero creo que es el del Dark Knight algo así Dark Knight y este yo creo que si me lo voy a llevar está muy bien está muy chido de lo que es Batman nomás me voy a llevar esa pieza miren les voy a mostrar las otras este helicóptero que también salió en su versión básica a dolarito miren ese es el otro que conforma las series esta es la pieza número 2 miren esta es la pieza número 3 este casi no me gusta este modelo este casi no me gusta familia está medio las tarjetitas si están 2, 3 miren están bonitas las tarjetas si tienen muy bonito arte pero el casting como que no me gusta mucho al igual que déjenme les muestro el arte de este otro miren está muy bonito la neta pero los casting son los que como que no y este también está bonito su arte miren ahí está de Batman y acá está el otro que sería el número 4 casting número 4 es una chevita un atajo esta no lo sé no me llama mucho la atención pero también ahí está miren el arte de la tarjeta y pues ahí está y cuál sería el último a ver déjenme ver a ver esos son esos cuatro ah miren el joker miren este sería el 5 miren el joker mucha gente le gusta este personaje lo que es el joker miren los casting no están muy muy bonitos bueno en lo personal pero las tarjetitas si están si están bonitas la verdad si son muy muy buenas piezas muy buen cartón más bien dicho pero miren ahí está por si se los quieren buscar ustedes ahí está familia muy bonita este atajo también yo creo que estas son las dos mejores piezas el atajo y este y yo ahorita voy a ver si me llevo el atajo este si me lo voy a llevar para mi colección de batimóviles que tengo varios y solamente este ahora los demás los voy a dejar ahí a ver qué más sale ahorita voy a pensar a ver si me llevo ese atajo y si no pues ahí está vamos familia no hay nada más miren les voy a mostrar cómo está por acá no hay casi no hay nada este bocho lo ando buscando pero solo sin esta y a ver si sale algo vámonos a ver qué sale familia 10-4 ten por fuga a ver qué más sale miren cómo está aquí a ver si sale la chida ten por miren familia coleccionista a ver si no me dan copyright está bien alto el este y miren acaban de colgar esta caja la de los matchbox este ya tenía rato que no lo no lo encontraba ya lo tengo pero me voy a llevar uno por ahí porque esos son buenos cambios son buenos cambios a veces yo les digo que hagan cambios familia ahorita les enseño voy a llevar esos porque son los que más se cotizan y ahorita les voy a explicar por qué déjenme checar por acá oh la la miren ahorita les voy a enseñar es una escala más grande creo que es 1.24 pero miren estos déjenme las muestras estos de batman miren hay gente que si compra este tipo de yana toys tipo de piezas miren cómo lo ven es de yana toys y son los de batman los del hombre murciélago miren es lo mismo es lo mismo si es lo mismo pero a ver limpie un poquito la pantalla miren les voy a mostrar lo que lo que hay aquí lo que esto lo acaban de poner ahorita ahorita está el muchacho abriendo cajas y miren miren que chulada señores un mustang 1973 por mustang preciosura miren ahí se le metían hasta sus bocinitas ahí todo una chuladota señores déjenme checar por acá también digo que hay muchas marcas que la verdad se la rifan miren ahí hay otro y aquí están estos u otros miren chulada chulada déjenme lo pongo para atrás allá tienen las cajitas ahorita nomás me voy a echar una vueltecita así para ver de reojito y hay gente que si coleccionan este cars también miren ahí hay unos de cars nazcar miren no sé por qué los bajó la gente y no los cuelga para atrás yo si colecciono cars muy poquito pero miren ahí está no sé si se está viendo bien en la pantalla un poquito borrosa la pantalla espero que se esté viendo bien miren también bien chidos también chulos uy se me olvidó bajarle ay sorry por el ruedazo ok vamos a ver lo matchbox les voy a mostrar esto es esto es lo más nuevo de matchbox familia y miren estoy checando lo monster truck también porque ya ando buscando una que otra piecita de monster truck miren esta es la caja más reciente de matchbox donde viene el porche spider miren una chulada de pieza chulada chulada señores miren preciosa la pieza el corvette y el golf miren estas son las tres piezas que creo vienen uno por caja y ahí les va porque me las llevo porque son cambios yo he hecho muchos cambios he pasado he pasado muchas piezas y me han dado muchos carros que yo no tengo por eso muchas veces dicen la gente que es acapare pero yo lo veo como cambios miren y estos están bien bonitos estos está toda la caja completa miren y si como les digo entonces este yo lo hago por cambiar con la gente he pasado muchas piezas me han dado muchas piezas que yo no tengo que no puedo cazar yo solo porque la verdad solito pues es muy muy difícil que uno pueda encontrar todas las piezas y me han ayudado mucho y luego de repente pues me pasan carritos y todo eso y pues yo como en agradecimiento les paso unas piezas también por la ayuda pues que me echan la manita y miren muy buenas piezas está muy bonito este lote está muy bonito este lote y nos lo volvimos a encontrar otra vez algo clásico miren hay gente que le encanta y que ama los clásicos miren ahí está este 1934 Chevy muy bonito y a mi lo que me late es lo aerodinámico los así como esto estos son mis fuertes miren así y este también es Golf es algo clásico está muy bien y también te viene uno por caja entonces pues ahí vamos a ver ahí es donde nos los vamos a llevar y a ver que sale familia y ya dejaron Hot Wheels no hay nada no colocaron nada miren nada nada pues vamos al siguiente tiendón a ver si sale algo no estoy viendo que ya no tiene Hot Wheels ya no hay más casas pues vámonos fuga ten por bye y ya no hay